Ensalada francesa de peras Corta el cebollino o ciboulette bien finito y reserva. Es importante que esté bien seco para que no se afelmase. Para la vinagreta, coloca un poco de sal, pimienta, una cucharada de vinagre y dos de aceite de oliva. Ahora pon la mayonesa Hellmann's y mezcla con un batidor. Agrega el cebollino o ciboulette. Vuelve a mezclar bien y reserva. Pica las nueces no muy pequeñas. El queso azul, rómpelo con la mano en trozos irregulares. Así es más fácil. Corta las endivias en láminas bien finas. Las peras las puedes utilizar con o sin piel. Córtalas en cuartos, retírale las semillas y haz láminas bien finas. Rocíalas con un poco de jugo de limón para que no se oxiden. Mezcla las hojas verdes con las endivias, las peras y las nueces. Por último, el queso. Vuelve a mezclar pero con las manos, así se integran bien todos los ingredientes. Y antes de servir, rocíala con la vinagreta. Queso azul y peras. Una combinación que no falla.